Vamos a huir de estas miserias huyendo los dos de este laberinto Vamos a romper todas las cadenas cortando las hojas que nos han atado Siempre corres de esas balaceras saliendo ileso por estos momentos fuego que brota de sus taperas marcaron tu vida y quiere sanarte grito a lo lejos y me aterra y voy recordando que viví atado solo tú y yo rompiendo barreras tu vida es la mía y se va enlazando guitar solo y 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 te va abandonando será que volver no es el paraíso pero te acercas y te aterras el fuego te abraza te va cocinando divina es morir en estas cavernas te adiestraron no te duraron no te va cocinando no te va cocinando no te va cocinando Gracias.